...desorden del leading anterior, el lanzamiento aquí viene, le tira, conecta de Hit, otra más para los tígeres y hablamos de que ese hombre está caliente. Hit, Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del ron. Serimance es lujo, Serimance es calidad, Serimance es el precio que puedes pagar, innovadores, diseños y ampliagama de pisos, baños, grifería y cocina. Visítanos en Bonao, San Francisco, Jarabacoa, Maúl, Puerto Plata, Serimance es lujo y calidad, ¿qué puedes pagar Rafael? Temprano haciendo swing, a sabienda de que Maya iba a tratar de colocarse delante en el picheo, en el conteo y batazo fuera del alcance del intermediista. Y aunque tiró a la goma, no había ningún tipo de oportunidad corriendo con dos aos y un batazo sin esa gran contundencia. Así es que sigue ardiendo, Tejeda.